Chicoguelos, este sábado tenemos una cita a la 1pm con Lima Gastronómica por las redes sociales de la Municipalidad de Lima Y esta vez tenemos a una invitada de lujo, a Mamita Berta Y nos ha preparado una riquísima sopa seca con cara pulcra, hecha por sus lindas y bellísimas manos negras Así que chicos, no se lo pueden perder, si quieren saber los secretos y conocer un poquito más a la que Mamita Berta Nos vemos este sábado a la 1pm No se lo pierdan No se lo pierdan